A ver, por acá puedo abrir directamente, ¿no? No, ¿dónde era? Acá. Bien, ¿de ayer no? Tengo que ir al piso de arriba. Ah, no, al segundo piso estoy. Tengo que ir al cuarto de los niños y al... Ok, ¿y otro lugar abre eso? ¿Están por acá? Ah, hay un bicho atrás, boludo. Me he olvidado. Era un gameplay nada más. Esto es una serie. No puedo hacer una mierda, boludo. Tengo ocho mil cosas y no puedo hacer nada. Eh, vamos a guardar acá. A ver, ¿dónde tengo que ir? Tengo que decir, ¿puedo usar una ganzúa? La ganzúa la voy a usar ahí. Bien. Es más, qué guarro, amigo. Porque estoy hasta la... ¿Esto qué es? Pólvora. Algo así. Llegamos la ganzúa. Abrimos eso. ¿No? Acá abajo. Sala de motor. Sala de monitoreos. Monitores. Monitores. Y voy abajo. También para abrir algo. Ah, esta famosa caja. Entonces, acá aplicamos la ganzúa que no la saqué. Me está jodiendo. Qué boludo que soy. Volvamos. Sala de monitores. Qué boludo que soy. Dije, tengo que sacar la ganzúa, ¿va a hacer eso? Dejé la ganzúa. Genio. Y así como mis series se extiende todo el tiempo. Ah, bien. Saqué la ganzúa, ¿no? Por las dudas. Va a aparecer un meme, si no ya. Vale. Ahí. Sala de monitoreos. Acá. Ahora sí. La munición de escopeta. Me sirve. Porque la munición de escopeta no se puede armar. O sea, son únicas, digamos. Así que toda esa escopeta me rinde bastante. Bien. Tenemos que ir al... Piso... De arriba. Sala de trofeo. Acá es donde toque. Tup, tío. Estoy a pasar acá por... Los bichos. Ah, no. Acá no están los bichos. Acá simplemente salió. La... Me agrada la escopeta. Ah. ¿Se murió de una? No. ¿Se murió, amigo? Ahí está. ¿Dos escopetazos le metí? ¿Qué hace acá, señora? O sea, tiene una gana de quemarla a esa vieja. La misma, ahora... La misma que en el resto de los relojes. Uh, otra mochila. Vamos. 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 ¿Está acá el bicho ese? El bicho. La cabeza esa. ¿O no? ¿Está acá? ¿O no? Bueno, igual... Ah, igual tengo un lugar. Escondido algo muy interesante. Estas son todas... Las fotos de estas son siempre igual. Tengo una ganzúa. ¿Qué es algo más? No, no. Yo tengo todo acá. No. 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 Acá te hice donde están las escopetas. Ya la agarré esto. Es en la sala de trofeos. Ahí adentro. Listo. Este es el cuarto de la abuela, digamos. Ya la agarré. La famosa escopeta. Sería... Abajo. Sala de trofeos. Provisiones. Ah, no. La escopeta no. Es el lanzagranadas ahí. Fue. Como diciendo, che, búscate eso. La vieja está acá, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los otros relojes? Sí, tiene que estar la misma hora que los otros relojes. Tengo que encontrar los otros relojes. Ok. ¿Dónde hay otro reloj acá, amigo? Ah, acá hay un reloj. Serían... Diez y cuarto. A ver. Pero vieja está ahí lo más pancho. ¿Dónde te queda? ¿Qué? ¿Qué te ha ido, abuela, eh? ¿Dónde mierda me manda, boludo? Acá me sale un bicho. Se ha ido preparado. Y preparado, me está cagando todo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué carajo? Ah, en el taller mío. Bien, la roja. Me falta el azul. ¿Por qué te gusta gastar un slot en el inventory? Igual... Al pedo. Voy para arriba de vuelta. Va, puedo subir por acá, sí. Está ahí la abuela, ¿no? Ah, ya me pusió en la cama. Hijo de su madre. Voy a tener que subir porque seguramente me van a aparecer más bichos o algunas finalcitas. Así que prepárense. Bien, ya tengo la tarjeta roja. Me falta la azul. Que está en el otro cuarto. Taller, cremato, niño. Me da por acá. ¿Qué es el mismo bicho? Vamos a guardar. A ordenar cada cosa en su lugar. Es una cabeza de estar reuncoso y cuando lo encuentre, ya voy a terminar el juego seguramente. Bien, todo esto me sirve. La llave de la serpiente me sirve. ¿Vos a guardar? Por la duda siempre se guarda, pues, viste. Vaya a ser que... Y ahora vayamos... De acá salgo y todo es suyo. Ay, mira esa sombra. Salón principal. Subo. Ok. Para que no me he borrachado. Va todavía. Aparece la vieja acá, prepagante. Cuarto principal. Ya fui. Acá. Cuarto principal. ¿Qué? Ok Jóvenes ingenieros Y me está dejando revisar Lo otro Lido químico Esa cocodrilo se tiene que atacar Ay la concha de tu madre Era necesaria tirar esa Abril, fin como me empecé al hospital de la ciudad Me hicieron una foto de la cabeza de una máquina rara Después me empecé y trajo un puzzle de 250 piezas de la juguetería Le doy libre, sigue metiendo conmigo Está como un cabra Me engañó Concurso de inventario, ahí te tiré como un tip Incluso de noche Bien, me están dando demasiadas cosas Quiere decir que siguen al final, supongo Balas tengo No Bien Estas subidas de mierda Me lo escopeta Ok Una cinta Y solo Me lo escopeta Y solo me lo Amigo El viento va a ser tan real que pensé era acá el viento Bueno, pará amigo ¿Cómo es esto? Vamos de vuelta ¿Cuál sería el hacha? Estoy identificado con el hacha ¿Cuál sería el hacha? Ah, bueno Sí ¿Cuá? ¿No? No, ni cerca Debe ser así Pero al revés No No Ahí me la está el hacha ¿Y la hacha? ¿Y la hacha? Vale Vale Lindo clombo este Pará, me tengo que concentrar El tema Son casi las 3 de la matina Y estoy aprendiendo toda la magia de los puzzles Ahí va Ok Ahí está el azul Me está jodiendo ¿Qué? No la puedo tirar Me está jodiendo ¿No? Me está jodiendo No puedo tirar esa hacha Disculpenme Disculpenme Pero no voy a volver acá Tampoco voy a tirar esto Anda la puta madre Bueno, chao 5 balas Son normales, ¿no? Ah, no Mejorada Ni en pedo La puta madre Me está jodiendo Ay, Dios mío Todo de vuelta ¿Dónde guardo? Bajo Lavandería Puedo ir ahí Puedo ir ahí Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para ¿No he sacado la bandería? Ah, es el Papá ahí tengo una ganzúa Voy a ir a usar la ganzúa Uf O sea, en todos los lugares Donde uses ¿Cómo se llama esto? Eh, no me sale el nombre Ganzúa Ahí va la escopeta Bueno, me voy a tener que ir a guardar O sea, tengo que bajar De vuelta Te voy a hacer todo De vuelta Ah, no ir a guardar Pero Ah, voy a sacar manos Están lejos Acá Está un poquito Complicado el asunto De los slots Yo soy como si una mochila nueva Ah, ¿cómo le voy a parar la cinta, no? No, acá no era Listo, chau, chau, chau Voy a guardar todo lo que no sea necesario Es buenísimo Porque estoy viniendo más En realidad Para dejar cosas Que para guardar Bueno, vamos a darle Ahora sí, dale Agarro el azul Y tengo que ir afuera Acá Eh, acá subamos Subamos con en realidad No me acuerdo para dónde es Si es para la izquierda o para la derecha A ver, ahí te digo A ver, por acá Baja Dale que sogo Dale que sogo Ya, prepárense Porque van a empezar a aparecer Los bichos Algo va a pasar Listo Aunque soy Puede ser la nena, ¿no? La nena esa chiquita que vi Puede ser Lo pienso también Y ahora sí Vamos a la fiesta ¿Dónde está el banco? Eh, colega Recuerda Estas dos tarjetas Son tu entrada Para la fiesta No llegues tarde Déjame hablar con Mía No, no, no Antes Ven aquí ¿Te acuerdas De dónde es la fiesta? ¿No? Sí, a la alco La entrada es en el patio Así que venga Te estamos esperando Te estamos esperando nadando ¿Qué tal? Estiramos Plocho Five 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 Six Five Five Six Seven Five 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 Qué mal que veo esto ya ¿Eh? ¿Qué? No hay nada para agarrar acá ¿Dónde están? Bueno, solo tengo una de estas cosas Nunca puedo armar más Me joda esto, ¿no? Esto, mierda, funciona Ethan 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 Ethan, Ethan Espera, espera, espera Tengo algo para ti Mira lo que tengo ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer Zoe con esto? ¿Cree que esta cosa es especial? No, Ethan Esto no es especial Esto Esto de aquí Es especial Mira, Ethan No todo el mundo Quiere volver Atrás ¿Cómo? ¿Qué? Evelyn Solo trato de enseñarle Debe entender que no todo el mundo quiere que las cosas sean como antes Es una estúpida Forra No entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase No todos queremos volver atrás Vale Bien, Ethan Ethan Puedes Puedes arrastrarte por Esa asquerosa Y podré ir a casa Todo lo que quieras buscando ingredientes Pero no vas a encontrar Una puta mierda Ethan ¿Quieres el suero? Uh, amigo Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Bueno, Ethan ¿Qué me dices? ¡Joder! Estás despelado tú Le voy a hacer mierda a este boludo ¿Qué es eso? Me sacó vida Me estás jodiendo, ¿no? Por las dudas Igual Me va a armar Siempre va a necesitar vida Qué hijo Guaya Tenía que haberte avisado antes, ¿eh? Ah, estamos gracioso ¿Estásesteem? ¿Qué? ¿Ahora? Gracias. ¿Tengo palabras normales? No, bueno. Qué lástima. Le disparé porque pensé que era una trampa, boludo. Que iba a explotar o algo. Por eso le disparé, básicamente. No, acá. Mr. Digg, boludo. Mr. Digg. Ah, pará. Hay dos cablas ahí. Cuidado. Que muerden. Esto es barba, ¿verdad? Ah, no solo un baúl. Lo sé. Putas contraseñas, ¿eh? Prueba con 0814. No, 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 no. 0621. No, 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 es 0514. Venga, inténtalo, nunca se sabe. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tengo que adivinar la contraseña?